de la ciudad de la ciudad de Bien, continuamos con noticia en desarrollo y tiene que ver en esta oportunidad con la fiesta cívica que se avecina. Vamos a enlazarnos rápidamente con Yasmín Ávila, te escuchamos. Hola, Andiana, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos y también a ustedes que nos sintonizan a esta hora de la tarde y efectivamente continúan los trámites de inscripción, es decir, el registro de ciudadanos ha continuado conociendo estos expedientes de inscripción que se le han presentado, tanto de corporaciones municipales, diputaciones que han llegado al registro. Hasta el momento se conoce que más de 31 mil candidatos ya están inscritos a diferentes cargos de elección popular, las diputaciones, diputaciones al Parlamento Centroamericano, los diferentes expedientes de corporaciones municipales y 24 milomios. Hasta el momento se sabe que aún quedan pendientes algunos expedientes por conocer, tanto de corporaciones municipales como diputaciones. Vamos a escuchar precisamente al director del registro de ciudadanos que tiene estos datos exactos. Llevamos 31 mil 529 candidatos inscritos a los diferentes cargos de elección popular. De estos se han procesado ya 24 binomios, expedientes de listados de diputados por el estado nacional, 26 diputados distritales, 523 diputados a parlacén, 24 expedientes y corporaciones municipales, 3 mil 416 corporaciones, expedientes. Como bien hemos escuchado, pues ya más de 31 mil expedientes, 31 mil personas inscritas en el registro de ciudadanos. Según se ha informado por parte del director, se espera que más de 4 mil credenciales sean entregadas a los diferentes candidatos de cargos a elección popular. Es importante mencionar que las credenciales únicamente se entregan a los binomios presidenciales, a los diputados y a los candidatos a alcaldes, más no al resto de corporaciones municipales que forman pues los expedientes de inscripción únicamente a los candidatos a alcaldes. Así que aún quedan pendientes algunas credenciales por entregar, algunos expedientes por conocer. Se espera que a finales de abril este proceso de inscripción quede finalizado por parte del registro de ciudadanos. Así que es parte de la información que tenemos para compartir con ustedes. Regreso al estudio principal. Feliz tarde. ¡Gracias!